Para cantar se nace y no se hace Aquí está Yonina Cori Mis lágrimas caerán, poco a poco te olvidaré No te digo cuándo será, solo sé que llegará Mis lágrimas caerán, poco a poco te olvidaré No te digo cuándo será, solo sé que llegará Llegará, llegará, el olvido llegará La tristeza terminará, el amor se acabará Llegará, llegará, el olvido llegará La tristeza terminará, el amor se acabará No todo dura para siempre, sé que te olvidaré Y volveré a sonreír como antes, sí o no, Eva Fernanda Mis lágrimas caerán, poco a poco te olvidaré No te digo cuándo será, solo sé que llegará Mis lágrimas caerán, poco a poco te olvidaré No te digo cuándo será, solo sé que llegará Llegará, llegará, el olvido llegará La tristeza terminará, el amor se acabará Llegará, llegará, el olvido llegará La tristeza terminará, el amor se acabará Llegará, llegará, el olvido llegará Ya lloré, ya sufrí, algún día acabará Llegará, llegará, el olvido llegará Ya lloré, ya sufrí, algún día acabará Y esa vueltecita, Norberto Bedoya y esposa Alina Balvin, baila, baila, César Bedoya Ahora es cuando, ahora es cuando Así, 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 sí, sí Así, 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 sí, sí A ver, yo ni la coli Esa zapa que linda Como en tu tierra linda, 2 de mayo, la unión Juanurco ¡Gracias!